Tabla de descripción Listo, profe, profe, parece como si estuviera copiándolo de arriba Es que estoy haciendo lo mismo, solamente aquí va a variar ¿Por qué? Me está diciendo ahora, indicador de columna Si para el nombre fueron dos, para el modelo, ¿cuántos serán? Uno, dos, tres Para modelo es tres Para modelo es tres, ¿ok? Para el modelo es tres Ahora cierro el paréntesis y ya me va a salir Profe, ¿no está en los valores? Ah, sí, sí, no, 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 acá no, todavía no Ese es para precio No No, perdón, perdón Profe, y no le pongas si es verdadero o falso O así bien frente, no más No, así nomás ¿Dónde es verdad? Ah, verdad, verdadero y falso, sí, disculpa Punto y coma, cero Para hacerlo rápido me olvidé, si tienen razón Cero o falso, ¿está bien? Ahora sí salió, chicos Ahí está, igual buscar uv izquierda Ponen el nombre y el modelo Claro, sale el nombre y el modelo, ¿cierto? Sí Yo le hago un enter Y aquí, por ejemplo, despliego Y me sale el nombre Y el modelo Entonces Ya sabemos cómo resolver estos tipos de problemas, ¿cierto? Yo podría ponerlo nuevo en la fórmula Sí, sí A ver, espérate, lo voy a volver a agrandar A ver ¿Lo ves por ahí? Sí Ya, chévere Está sencillo, ¿no? Solamente que ahora estamos uniendo fórmulas Estamos mezclando la función buscar uv Con funciones de texto Y también estamos utilizando más lo que es el chipset Para concatenar o unir Sí, le pongo igual Dime Sí, dime ¿Por qué en la primera fórmula que dice izquierda Porque está en la descripción 2 O sea, el... ¿El número de columnas 2? Claro Y el número puso 3 Ah, porque aquí me está diciendo primero En el enunciado que extraiga el nombre Y después el modelo De izquierda y derecha en la base de datos ¿Cuántas columnas hay? 1, 2 para el nombre Para modelo hay 1, 2, 3 Ah, tienes que ver bien tus datos Para poder hacer la tablita Siempre chequen bien eso, ¿sí? Cuenten bien las columnas Ahora sí, Marí, ¿puedo hacer enter? Sí, pero lo que pasa es que no me aparece La tabla de descripción La segunda no me aparece en guinda ¿No la has puesto bien? Checa bien A ver Aparece en tu pantalla, por favor A ver A ver ¿Ya ha puesto buscar V al segundo? No vea A ver Ya le pusiste igual Buscar V Abra paréntesis de la izquierda Le ha puesto doble paréntesis a la izquierda Borra a partir de ahí Borra, borra, borra a partir de ahí Vamos a poner a hacer el ¿Hasta dónde borra? No, solamente borra izquierda Lo primer Lo ultimito nomás Lo ultimito No todo Lo ultimito Buscar V Ya Ahí ha puesto un punto y coma Está mal Tienes que seleccionar el código Selecciona el código En vez de punto y coma Selecciona el código Ya Izquierda No, pero la izquierda Buscar V Abro paréntesis Por la izquierda No veo bien total Pero estoy viendo más o menos Izquierda Ya Izquierda Escribe izquierda Ya A ver si lo veo mejor Escribe izquierda Ya Abro paréntesis Ajá Abro paréntesis No veo que le hayas abierto paréntesis Ya Ahora sí Ese paréntesis Sí, ¿no? Ya Ahora sí Selecciona este Selecciona la celda Ajá Es el código El código El código Sí Ya Punto y coma Solo uno Punto y coma Uno Uno Cierro paréntesis Ya Punto y coma Ahora escribe tabla Escribe tabla Ahí está Dale doble clic en tabla de descripción Ya está, ¿viste? Punto y coma Número de columnas Tres ¿Por qué tres? Porque voy a llegar ahora al modelo Punto y coma cero Porque es coincidencia exacta O falso Como quieras Cero o falso Ya está ¿Ahora sí salió? Sí, sí Sí, profe Gracias Ah, chévere Ahora sí voy a presentar mi pantalla Listo, profe Ahora sí Vamos a empezar a hacer Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bien Vamos a sacar ahora el precio El precio más sencillo ¿Cierto? ¿Por qué? Me está diciendo Extraer el precio de la tabla de valores De acuerdo a los dos últimos caracteres del código Ahora sí viene la tabla de valores ¿Por qué? Aquí está 6, 6, 8, 7, 3, 27 6, 8, 7, 3, 27 Y dice el precio 500, 300 y 450 ¿Cierto? Vamos a ponerle aquí 300 El precio Sería en soles Seleccionamos acá Vamos a ponerle sistema monetario en soles ¿Sí? En soles Ahora sí Vamos arriba ¿Cómo está ubicado el precio? Está ubicado verticalmente Para buscar datos verticalmente Se utiliza la función Buscar V Entonces pongo aquí Igual Buscar V Igual Buscar V Abro paréntesis Y digo ¿Valor buscado? ¿Cuál sería? Sería el código ¿Cierto? Lo voy a poner en negrita Mejor para que sea más grande Esperen un ratito Ahora sí Igual Buscar V Buscar V Abro paréntesis Y dice ¿Valor buscado? ¿Cuál sería el valor buscado? Tengo que sacar El 6, 8 de ahí ¿Cierto? Porque me está diciendo 6, 8, 7, 3, 27 Y aquí en el anunciado Me dice Con los dos últimos caracteres del código Los dos últimos caracteres del código Están ubicados a la derecha Fácil pues profe Derecha Exacto Derecha Abro paréntesis De la derecha De esta celda de aquí Quiero ¿Cuántos caracteres de la derecha? Quiero dos Ponemos dos Dos caracteres de la derecha Dos caracteres de la derecha Para que saque 6, 8 Abajo el 7, 3 Abajo el 27 ¿Cierto? Cierro Ahora me dice Punto y coma Matriz tabla Matriz a buscar ¿Cómo se llamaba la tablita? La tablita valor 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 Y ahora le doy Punto y coma Y ahora me dice Indicador de columnas ¿En cuántas columnas Va a buscar aquí En la tablita valor? Uno, dos Solamente en dos columnas Profes Dos, uno, dos Número de columnas Dos Punto y coma Cero O falso O falso Ya falso Si quieres Falso Falso Cero Lo mismo Número de columnas Dos Cero O falso Es coincidencia exacta Ahora le damos enter Y ya está Ahí está la fórmula Para los que todavía No lo han copiado ¿Cierto? ¿Listo chicos? A mí me sale el name ¿Cómo? A ver, a ver Nombre ¿Se sale el nombre? A mí también A ver, a ver Vamos a ver A ver, présteme Preséntenme una por una Su pantallita ¿Sí? A ver, a ver Profes El de acá No sé si estará bien A ver ¿Puedes arreglar? Ay, a ver Sí, ya lo arreglo Sí, a ver Eh A ver Igual Buscar Arriba, arriba, arriba ¡Buenos días! A ver Igual Buscar V Ha puesto DERCHA Es derecha Ah Esta ya Adelante Esta ya salió Listo No te preocupes A ver Alguien más Que no le salía Chicos Para que presenten Su pantallita María Ah, ya Chévere Karol Un ratito Tu micro Por favor Gracias Y ahora sí A ver María Ya Igual Buscar V A ver Paréntesis De derecha Ya Selecciona Este El código La celda F5 Selecciona Ajá Ah, pero Tiene que abrir Paréntesis Ajá Abre paréntesis Ya Abre paréntesis Ahí le está hablando Buscar V Buscar V Abro paréntesis Derecha Ajá Abro paréntesis De nuevo ¿Ya lo abriste? Sí, claro Porque es otra función Siempre cuando ingreses otra función Tienes que abrir paréntesis ¿Sí? Ya Ahora selecciona la celda F5 No es el código ¿Ya? Ya Punto y coma ¿Cuánto de la derecha deseas sacar? Dos Dos Pon dos Escribe dos Ajá Cierra paréntesis Ya salí de la función derecha Cierra paréntesis Ya Punto y coma Ahora me hice matriz a buscar Escribe valor La tabla valor Valor Ajá Ahí está Ahí está tu tabla valor ¿No se puso guinda? Sí, pero eso es lo que le digo Que no me aparece en rojito El valor ¿Pero le ha puesto un nombre a la tabla? A ver, fíjate Borra, borra, borra Vamos a fijarnos en el cuadro de nombre Arriba al costado de FX Vamos a fijarnos No, tienes que borrar para saber si le ha puesto un nombre Yo borré No, tienes que borrar todo No puedes hacer otra acción Mientras este Estén asiativos del cursor Ya Ve arriba al cuadro de nombres Arriba Arriba de la letra A Ahí dice A A la mano izquierda 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 No, más a la izquierda Al costado Al costadito Ahí, ahí Despliega ahí esa flechita Despliega la flechita No, no Es que estás con el cursor Ya Ahí aparece ya Tabla de descripción Tabla Tú le has puesto un nombre Tabla valor Selecciona tabla valor Ajá Por eso que no te aparece Y ahora sí Ya Igual Buscar V Ajá Abro paréntesis Ahora ponle derecha ¿Por qué derecha? Porque está No, no, no Tienes que escribir la función ¿Por qué derecha? Porque ese valor buscado Va a seleccionar Los dos de la derecha ¿Cierto? Abre paréntesis No Ha puesto ocho Ajá Ya Ahora sí Selecciona Selecciona la celda Ajá F5 Ya punto y coma ¿Cuánto de la derecha quiero? Quiero dos Quiero dos de la derecha Cierra paréntesis Punto y coma Pon este Tabla valores Ahí está Abajo Ajá Ahora sí lo lees ¿Ves? Punto y coma Número de columnas Que va a buscar dos Punto y coma Cero O falso Como quieras Y hace un rato Le escribí falso Es igual A ver Dale enter Pusemos los dedos Cierra paréntesis No Sí, sí, sí Ajá Ya está Ahora sí Ahora sí Despliega y te va a salir Ya Bien Vamos a ir ahora A toda la pantalla Toda tu pantalla Aquí Sí Dime A mí me sale un triangulito Ah, ya no Ya no Cuando selecciono El precio Me sale un triangulito Un triangulito De aviso Espérate Ah, como una admiración Pero te sale la respuesta Ajá Te sale la respuesta Sí 500 500 me salió Sí, despliegalo nomás Es por tu office Despliegalo nomás No te preocupes Ah, ok Ya, gracias Ya Acá, a ver Y ya está Listo Entonces Ya terminamos Esta parte de aquí Sacar el precio Hemos utilizado la función Buscar V con derecha Ahora aquí Dice Multiplica el precio Por la cantidad Ah, el precio Por la cantidad Es fácil Exacto Todo es fácil Igual Precio Por asterisco La cantidad ¿Cuánto sale? 5000 Porque le agregas un 0 No más, ¿no? Esto lo aprendimos en primaria ¿Recuerdan? Precio Por cantidad Listo Ya está Precio por cantidad Desplegamos Y automáticamente Tenemos la respuesta ¿Cierto? Bien Ahora simplemente Le vamos a poner Formato de tabla No se olviden Seleccionamos la tablita Y le vamos a dar Formato de Ah, perdón Antes de eso El precio Hay que poner El sistema monetario Cuando no indique Que es dólares Ustedes tienen que ponerle Que es en soles ¿Sí? Seleccionan el precio Monetario El importe También acá En soles ¿Sí? Porque no sabemos 5000 qué ¿Cierto? A ver Bien Bien Ahora que hemos terminado De poner el sistema monetario Simplemente seleccionamos La tablita Seleccionamos la tablita Le damos Donde dice La formato Como tabla Claro Claro Medio Oscuro Tú seleccionas Y vas poniendo Lo que es Está bien Claro Medio Oscuro La tabla Tiene Perdón Otra vez Dar formato Como tabla Se me fue Para un lado Por eso es que Volví a hacerlo La tabla Tiene encabezado Sí Sí tiene encabezado Le damos Aceptar Y temáticamente Ya tiene filtro ¿Cierto? ¿Para qué sirve Los filtros Profe? Para juntar Todos los datos De esta manera De repaso ¿No? Para juntar Los datos ¿Bien? Bien Ahora sí Vamos a hacer La hoja 4 La hoja 4 Sí la hoja 4 Vamos a ver Sencillo Sí A ver aquí Bien Empecemos Primero Hay que ver bien Los enunciados Para poder saber Cómo resolver La tablita ¿Ok? Listo El primero Me dice Son las horas Superiores Son las horas Trabajadas Superiores A las 48 horas Horas trabajadas Tenemos aquí ¿Qué función Podremos utilizar Chicos Para sacar eso? Pensando un poquito Son las horas Trabajadas Superiores A las 48 horas Es la función Sí ¿Cómo la función Sí? Miren Igual Sí Abro paréntesis Si las horas Trabajadas Es Como me está diciendo acá Mayor que 48 Si las horas Trabajadas Es mayor que 48 Si las horas Trabajadas Prueba lógica Recuerden En la prueba lógica Se cumple la condición De la prueba lógica Será positivo Si no negativo Será verdadero O si no falso ¿Está bien? Si las horas Trabajadas Es Mayor que 48 Solo si es mayor Que 48 Punto y coma Entonces A esta misma celda Le restaré 48 Si no No le restaré Nada Cero ¿Me dejo entender? Esta es mi sintaxis Igual Si Prueba lógica Que vienen a ser Las horas Trabajadas D3 Es Mayor que 48 Si D3 Es mayor que 48 Solo si cumple Esa condición De la prueba lógica Entonces A esa misma celda Le restaré 48 Si no No le resto nada ¿Está bien? Si no No le resto nada ¿Me entendieron? Este ¿Cómo lo planteé? ¿Cierto? Si Ya listo ¿Ven? Simplemente Con una simple función Si Ahora le damos Enter Y ya está El primero Me salió 0 ¿Por qué? Porque horas Trabajadas No tiene Pues no es mayor Que 48 Si yo despliego aquí Me va a aparecer ¿Ven? 60 12 horas más 54 6 horas más 60 12 horas más 50 2 horas más ¿Ven? Ah que chévere Así no va a ser así Ahora vamos a la siguiente Dice Voy a agrandar esto un poquito Para que puedan observar Que voy a hacer Bien Bien Aquí me está diciendo Si el tipo del 01 Será el 2% básico Será el 2% Del haber básico Si el Tipo es del 0 No es del 01 En todo caso Será el 1% Del haber básico El tipo se encuentra En la tercera y cuarta Posición del código Otra vez Tercera y cuarta Posición del código Siempre se cuenta De izquierda y derecha T es 1 Guión es 2 0 3 1 4 0 5 Y 2 Es 6 ¿No? Cada carácter Estoy contando Si me dice Que se encuentra En la tercera Posición del código Es acá Vamos allá Si el tipo del 01 Será el 2% Del haber básico Por hora extra El tipo se encuentra En la tercera y cuarta Posición del código Ajá Este de aquí Entonces ¿Qué sería? Si el tipo del 01 Es la función Sí, profe Ajá Será el 2% Si no el 1% Vamos a sacarlo Igual sí Abre paréntesis Abre paréntesis Prueba lógica Profesor ¿Qué le vamos a poner? Si tengo que sacar El 01 de ahí ¿Qué tengo que ponerle? Extrae ¿Por qué, profesor? Porque está en el medio Extrae O mid o med Dependiendo del office Que tengas Igual sí Extrae Abro paréntesis Texto De esta celda de aquí Quiero que me extraigas A partir del tercer carácter Dos carácteres ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Porque aquí me está diciendo En el comentario Que pues Si el tipo es de 01 Será el 2% Del haber básico El tipo se encuentra En la tercera y cuarta Posición del código Por eso estoy diciendo A partir del tercer carácter Dos carácteres Porque sería Tercer y cuarta 01 ¿Cierto? Tercer y cuarta Listo Cierro paréntesis Si eso Porque aún sigo La prueba lógica Es igual Abro comillas A 01 Si abro comillas Si es igual a 01 Porque es una función de texto Si es igual a 01 Lo que estoy extrayendo Punto y coma Si es igual a 01 ¿Cuánto será? Me dijo Me dijo que será El 2% Del haber básico 2% Monto cantidad Por porcentaje ¿No? Tercería del básico Si no Será el 1% Por el haber básico ¿Cierto? Si no será el 1% Por el haber básico Será el 2% Por el haber básico Si no será el 1% Por el haber básico Ahora Todo una vez que he terminado Hacer la fórmula Me dijo que lo multiplicara Por horas extras El resultado que salga Por hora extra Por asterisco Horas extras No le voy a dar una bonificación Si no ha hecho las extras ¿Cierto? A ver Copien la fórmula Por favor A ver ¿Salió chicos? Me sale 0 Claro Porque todo el número Multiplicado por nada ¿Qué me da? Nada ¿Ah? Claro Porque acá en horas extras No hay nada No ha hecho nada No le puedo dar Bonificaciones extras Si no ha hecho hora extra ¿Si? Ahora si desplegamos Y ya está Profe Dime ¿Me podía poner la fórmula? Si, si A ver Ahí está Bien Ahora estamos combinando Ahí es 0 E3 Nada más Profe No se No te escucho Dime Es 0 3 ¿Dónde? E3 E3 En el último Si, si Es el 3 Porque tengo No, no, no Tienes que cerrar Antes de multiplicar ¿No se ve? Ah no Si, si Si, si Tienes que cerrar O sea ¿Por qué le he puesto Cerrando y le he puesto Por asterisco La celda de 3? Se supone Que la función Si ya Encerró todo En un paréntesis Por eso no le estoy poniendo Más paréntesis C lo que bote ahí De la función Si, me va a multiplicar Por la celda de 3 ¿Salió? ¿Salió chicos? ¿Salió chicos? Si, profe Ya, listo Ahora si Primero sale ¿Cuánto le sale? En el todos En el 10 ¿En el 2 y en el 10? No, en todos En todos En todos Ah Porque sale 0 El primero sale 0 48 10.8 120 ¿Está bien? Está bien Ah, ya No te preocupes Si es exacto El valor Ya A mí me sale Solo 120 Profe No me sale el resto El resto me sale en 0 ¿En 48 también? Todos 120 Solo me sale En el 9 No el 9 El resto me sale 0 No sé por qué A ver Préstame tu pantallita Para ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Puede ver? Sí Sí, estoy viéndolo A ver Ah, pero Puedes agrandar más La fórmula O sea La hojita de Excel No puedo ver La pantalla Sí, tu pantalla Sí la veo Pero Para ver la fórmula Hola Gracias ¿Vale? Sí Dale doble clip Para ver la fórmula Ah, pero el tuyo no es commit ¿Te acuerdas? En vez de extraes Ya Puele, puele, puele Sí, ya Puele Para verificar A ver En vez de extraer No te escucho No, en vez de extraer Borra extrae Por el mit No, en vez de extraer Rosa, solamente en vez de extraer Por el mit Es por tu office A ver si con eso sale ¿Los mamá me escuchan? O en mi internet No Sí se escucha, profe Ya, gracias A ver, este Rosa, yo creo que tienes que hacer eso Solamente cambia En vez de extraer Por el mit Por favor Y te va a salir Me avisas Porque no te escucho Creo que tu internet está mal Bien Ahora Ya que sacamos bonificaciones extras Ahora vamos a sacar Donde dice A ver, rotito Bonificación especial ¿Qué me está diciendo? Si el tipo de 0,1 Será el 8% Del haber básico El tipo se encuentra En la tercera y cuarta Posición del código Otra vez en la tercera y cuarta Posición del código En caso de no ser así Será el 8% Del haber básico Esta vez no me está diciendo Que multiplique por nada ¿Ok? Bien Igual sí ¿Por qué sí? Porque aquí me está diciendo En la indicación Me dice Si el tipo es 0,1 Entonces Ya está ¿Cierto? Sí Abro paréntesis Prueba lógica Tengo que sacar el extrae Con extrae Extrae Abro paréntesis Digo texto ¿Cierto? De esta celda de aquí A partir del tercer caráter Solo uno A partir del tercero Solo uno No Son dos, profe Claro Porque tengo que sacar el 0,1 Aquí me está diciendo Si el tipo es 0,1 Entonces tengo que sacar el 0,1 A partir del tercer caráter T es 1 Guión es 2 0,3 1 viene a 0 El cuarto caráter Entonces Ya lo saqué Si todo eso Es igual Abro comillas A 0,1 Cierro comillas Si todo eso es igual a 0,1 Si el código De la tercera y cuarta posición Es igual a 0,1 Tendrá ¿Qué es lo que me está diciendo? Tendrá el 8% Del haber básico Si no será el 4% Del haber básico 8% Por asterisco El haber básico Si Si no será Tendrá el 4% Por asterisco El haber básico Ah Y está pidiendo Lo multiplico Por horas extras No Porque no me está pidiendo eso En el enunciado Simplemente Si me Aló O sea Cuando Ahí está poniendo la fórmula Entre paréntesis O sea Va dentro El punto y coma ¿Cuál punto y coma? No te entiendo ¿En cuál parte? Mire Ahí este Ahí donde Dice Abre paréntesis El 0,1 Ajá Ya Y después Ahí cerró Y luego Punto y coma Ya no se pone El Los No, no Mira Esta es la función Si Yo dentro de la función Si estoy utilizando Extrae Como prueba lógica Una vez que termino Con extrae Que me saca el 0,1 Estoy diciendo Si esto es igual a 0,1 Es la prueba lógica Mira Esta es la prueba lógica Estoy dentro de la prueba lógica Aún sigo en la función Si Mira ¿Ves? Sigo en la función Si Si cumple La condición Como he sacado ahí El 0,1 Es igual a 1 Tendrá el 8% Si no el 4% Ahí recién cierro El paréntesis De la función Si De extrae No Porque extrae Ya hizo su función Extrae Ya me sacó el 0,1 Ahora Al sacar el 0,1 Con extrae Me dice Si es igual a 0,1 Ya volví a la prueba lógica Será el 8% De la error básico Si no el 4% Cada vez que abres Una fórmula Una vez que has terminado Que te ha servido Sigue los paréntesis Y sigues continuando Con la siguiente fórmula Si Estás usando dos juntas Nada más ¿Si? Ya pero es gracias Si 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 me entendiste ¿No? Lo que quise hacer ¿No? Extrae Sí Ah ya Ya era Chévere Mira Sí, dime Podría ver rápido Este La fórmula de horas extra Porque siento que Algo está mal A ver Nada más quiero ver la fórmula A ver Ahí está Si la celda Si la celda de 4 Que es horas trabajadas Es mayor que 48 Solo si es mayor que 48 A esa misma celda Le restaré 48 Si no No le resto nada Cero Sí Ya Ya eso Ya Gracias Ya Ya no te preocupes Ya Ponga la fórmula De modificación especial Por A ver Ahí está No te preocupes Ahí está la fórmula Miren ve El extrae Representa que Si aquí hubiera estado Solamente 0,1 Fácil digo ¿No? Si esta celda Selecciona esta celda Es igual a 0,1 En vez de poner Todo este extrae No será el 8% Sino el 4% Pero tengo que Tengo que poner Extrae ¿Por qué? Porque el 0,1 Está dentro de un texto Nada más por eso ¿Sí? Así que tranquilos No se preocupen Van a ver que con la práctica Va a salir todo bien ¿Sí? Sí, propio Hola Rosa ¿Qué pasó? ¿Pudiste arreglar tu internet? ¿Pero te salió con la función Mi o no? Sí, sí Ah, ya Sí, sí Estaba hablando En WhatsApp Ya no te preocupes Como no me respondía Ahí en el WhatsApp Sí, ya bueno Están en los dos No te preocupes El grupito está Bien Entonces ahora sí ¿Puedo darle a Enter? ¿Terminaron de copiar la fórmula? Bien chicos ¿Terminaron de copiar la fórmula Para poder hacer el siguiente? Sí, profe Ya, chévere Ahora miren Aquí si yo Si hubiera 0.1 Nada más Si dijera 0.1 Miren Todavía no sale el 0 Porque tengo que ponerle 0 adelante Clic derecho Formato de celda Para no demorarnos Si aquí por ejemplo Existiera solamente 0.1 No existiera esto Ni el T Ni el 0.2 Entonces aquí sería la función Mucho más fácil ¿Por qué? No seleccionaría No pondría extrae Si no diría Abro paréntesis Voy a borrar esto Si esta celda de aquí Es igual A 0.1 ¿No? Entonces tendrá el 8% La ver básico Si no el 4% La ver básico Mejor entender Pero como no Está solo Tengo que utilizar La función Extrae ¿Está bien? Ahí tengo que utilizar La función Extrae ¿Les parece? Bien Vamos a hacer ahora El descuento El descuento está más fácil A ver Me dice Aquí Si la categoría 0.1 Será el 3.5% Del haber básico Si no De todo Si no Será el 1.5% Del haber básico Entre paréntesis Me dice La categoría se encuentra En la posición Quinta y sexta Del código Quinta y sexta A ver En la posición Quinta y sexta T es 1 Guión es 2 3 es 0 4 es 1 5 es 0 Y aquí el 2 Es 6 Ah Los dos últimos caracteres Del código Profe Exacto Entonces sería Si con qué Con derecha Si con derecha Ajá Ponemos acá Igual si Abro paréntesis Derecha Por qué derecha Porque me está diciendo Que la categoría Se encuentra En la quinta y sexta Posición del código Los dos últimos Entonces sería Derecha Derecha Abro paréntesis Voy a sacar De aquí ¿Cuántos caracteres Quiero de la derecha? Dos caracteres De la derecha ¿Está bien? Dos caracteres De la derecha Listo Dos caracteres De la derecha Cierro Ya está Ahora Me dice Ya esa es la prueba lógica Si eso Es igual Lo que he sacado Los dos últimos Es igual Abro comillas A 0,1 Ahí recién termina La prueba lógica ¿Está bien? Ahora Viene el valor verdadero Y después viene el valor falso Si es igual a 0,1 ¿Cuánto tendrá? Me dijo A ver Será A ver A ver El 3,5% 3,5% Por El haber básico Si no Será El 1,5% Por El haber básico Nada más Ah ya entiendo Por favor Solamente me está diciendo Eso en el enunciado Solamente eso me está diciendo Si la categoría 0,1 Será el 3,5% Del haber básico Si no Será el 1,5% Del haber básico ¿Sí? Cierro paréntesis Y ya está ¿Y por qué utilizó La derecha profesor? Utilicé la derecha Porque me está diciendo Si la categoría Se encuentra En la quinta y sexta Posición del código La quinta y sexta Posición del código Están estos dos últimos ¿Cierto? Quinta y sexta Por eso utilicé Derecha Ah ya entiendo Profe Nada más Disculpen La fórmula Voy a ponerla por acá Para que puedan Visualizarla mejor A ver Está sencillo ¿Cierto? Miren Hoy hemos aprendido Funciones matriciales Moda 1 Moda punto varios Que hicimos mayor Que hicimos menor ¿Cierto? Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah La función Moda punto 1 Con la función Coincidir Todo eso va a estar Colgadito Este Cuando termine de editar Para subirlo Puede estar en la tarcita O más tarde Mañana temprano Voy a tratar de que Este colgado el video Dependiendo de la velocidad También del internet En un momento ¿Si? Para que puedan Observarlo Y practicarlo ¿Puedo hacer enter Chicos? Si profe Disculpe Más bien Podría poner La O sea Solamente La de bonificación Especial Si, si, si Propito Si, si No te preocupes A ver A ver Ahí está Si puedes verla ¿No? Si profe Listo Gracias Ya Ahora si Vamos a terminar Hacer la función A ver acá Ya Aquí me dice ahora Sume el haber básico Más la bonificación Y restale el descuento Sume el haber básico Más las bonificaciones Y restale el descuento ¿Cómo hago eso profe? Fácil Igual El básico Más Bonificaciones Estras Más bonificación especial Menos el descuento Recuerden que le tienen que poner Sistema monetario Si En soles Por favor aquí Está bello No lo voy a hacer Ya he estado haciendo de todos Ustedes mismos son Entonces sumo el básico Bonificación extra Bonificación especial Menos el descuento Voy a agrandarlo Magia Nada más profe Claro ¿Para qué vas a mezclar Suma Función suma con resta? Más rápido así Igual el básico Más bonificación extra Más bonificación especial Menos el descuento De ahí le ponen Sistema monetario No se olviden Por favor chicos Ponganle Valor monetario En soles Por favor En soles Bien chicos Hasta el día de hoy Nos estaremos quedando aquí Más bien Más bien denme un momentito Para buscar la lista No se vayan a ir ¿Sí?